La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real, su gloria está visible, del norte y del sur vendrán, cielos abiertos en este lugar, pasión por una viva viento, sueños de gloria y majestad, llegando en cada punto de la tierra, a ver los cielos abiertos, a ver los cielos abiertos, a ver los cielos abiertos, el favor de Dios en este lugar. Tengo una palabra para personas que Dios hoy arregló una cita puntual para que estén aquí. Yo tengo una palabra para gente que ha estado orando por determinada situación y por alguna razón nada ha sucedido todavía. Sienten como que la respuesta o viene diferida o Dios no está respondiendo, hay un silencio. Personas que se están preocupando a raíz de eso y dicen, yo estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Estoy clamando, estoy orando, estoy pidiendo y sin embargo los cielos no se abren, las puertas están cerradas. Siento que Dios no está actuando como debería actuar. Y eso causa a veces cierta frustración, cierto dolor, esencialmente porque uno dice, ¿qué es lo que está mal en mi vida? Si bien entendemos que Dios sana a quien decide sanar, a veces cuando una enfermedad toca el seno de nuestro hogar y por alguna razón Dios no interviene, uno se queda con esa duda. A uno le cuesta luego predicar, le cuesta inclusive enseñar acerca de un Dios que entre otros muchos atributos también sana porque hemos tenido algunas respuestas que no han sido las esperadas. Lo mismo con el tema financiero. Hoy hablamos, hoy había una canción que decía Jehová Jiré, Jehová Nisi, Jehová Shalom, hablando de su provisión, hablando de su paz. Pero a veces hay un área que por alguna razón sentimos que Dios no está respondiendo y cuando esas oraciones no son respondidas, uno siente que está acumulando oraciones en alguna parte y nos preguntamos si esto funcionará como las computadoras, donde un momento la memoria se llena y hay que empezar a limpiar, pero lo peor de esa limpieza es que nunca hemos tenido respuesta y cuando no hay respuesta nos empezamos a sentir mal, a veces oramos y pensamos que las oraciones son o descartadas o pasadas por alto o no contestadas, pero las oraciones no tienen fecha de vencimiento, nunca vencen. Las oraciones pueden que no sean respondidas en el tiempo que nosotros pensábamos que iban a ser respondidas, pero nunca tienen fecha de vencimiento. Recuerden cuando Dios nos habló y nos mostró aquella oración que hizo Moisés diciendo Señor muéstrame tu gloria y Dios dijo nadie verá mi gloria y vivirá y de hecho no pudo ver la gloria de Dios solamente un bordecito de sus espaldas, de su túnica o de su manto, pero luego miles de años después la oración de Moisés quedó retumbando en los cielos, de modo que en el monte de la transfiguración aparece Moisés allí, número uno, pisando la tierra que no pudo pisar, estando en vida, número dos, contemplando la gloria ahí junto con Elías al lado del Señor. Yo creo que miles de años después la oración del patriarca aún seguía resonando en los cielos y Dios decía tengo que contestarle la oración a él, hay una oración que nunca pude contestarle y ahora que estás muerto Moisés, muerto tu cuerpo carnal, pero estás con un cuerpo glorificado te puedo mostrar mi gloria. Y ahí contempla al Cristo transfigurado en ese monte donde los discípulos pretendían hacer tres altares, tres enramadas pensando que debían adorar a los tres, pero simplemente Moisés tenía un asiento VIP, tenía los primeros lugares para ver la gloria de la cual él había orado hace miles de años. Esto puede que alguno lo llene de fe y hay de los que digan a mí no me llena de fe, a mí me llena de tristeza porque yo soy soltero y estoy orando por una novia y me está diciendo que oraciones se tardan miles de años y entonces yo no quiero que Dios me diga dentro de 70 años ve, toma a tu abuela que es tuya. No, yo quiero casarme ahora. Yo entiendo que hay de las que dicen no quiero esperar tanto, ¿no? Como decía un predicador, dame paciencia pero dame la hora, ¿no? Hay de las personas que dicen yo no quiero esperar tanto. Y la Biblia dice en Apocalipsis 5.8 que había copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. O sea, esto me da la pauta de que las oraciones en algún lado siempre quedan, se van acumulando, las oraciones van crepitando en los cielos, pero no se pierden, no es algo que oré y ahí quedó la oración. De hecho, hay oraciones que nosotros olvidamos que hicimos y cuando viene la respuesta ni siquiera somos agradecidos porque no nos acordamos que habíamos orado por eso. Pero Dios no olvida, Dios no es un hombre para que se olvide y Dios nos responde oraciones que ni nos acordamos que habíamos orado. Pero si hacemos memoria, hemos de recordar que algún día golpeamos la ventana de los cielos por eso. Por eso el Señor nos enseña a orar en su perfecta voluntad, a calibrar nuestro espíritu con Él para que no oremos cosas que después nos tengamos que arrepentir, para que no oremos en la carne, porque hay cosas que uno pide y pide y pide y pide y cuando viene decimos, ¿y por qué me vino esto? Resulta que desde que pedimos hasta que llegó cambiamos de opinión, pero algún día Dios escuchó esa oración y esa oración queda en algún sitio en copas de, como dice la Biblia, en copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Daniel empezó a interceder y dice la Biblia que ora por tres semanas, tres semanas y no hay respuesta. Y finalmente un ángel le dice, Daniel no temas, porque desde el primer día, ¿están oyendo esto sí o no? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día, ahora él no sentía eso, él llevaba tres semanas orando y viendo los cielos de bronce y tres semanas después Dios dice, desde el primer día ya fueron oídas tus palabras. Si Daniel hubiese sido hispano, hubiese dicho, me podías haber mandado una señal de que mi oración estaba llegando, ¿no? Uno necesita eso, como tienen aquí la gente de seguridad. Me copia Señor y el Señor dice, sí, te copio. Pero a veces hay un silencio y esos silencios nos empiezan a poner ansiosos, como les decía hoy. Nos empiezan a preocupar, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué rápido no se liberan los cielos? Pero Dios le dice a Daniel, tranquilo, porque desde que dispusiste tu corazón, desde la disposición, ni siquiera dice desde que empezaste a orar, desde que dispusiste tu corazón a entender, ya fueron oídas tus palabras. Entonces cuando uno ora pone en movimiento algo en lo sobrenatural, aunque no seas capaz de discernirlo todavía en lo natural. Y el Señor me dice que ya en lo sobrenatural algo ha ocurrido, no solo para la iglesia de Feibord, sino para cada uno de los que están aquí. En el ámbito sobrenatural ya ha ocurrido el milagro. Nada más que todavía no lo podemos discernir, todavía no podemos acallar muchas voces, nuestra propia voz, la incredulidad, la voz del enemigo, para poder discernir lo que ya ha ocurrido en el ámbito sobrenatural. Nada más que todavía no se ve, pero tenemos que comenzar a andar en fe sabiendo de que esas oraciones indudablemente no van a quedar sin fruto. Hay una red social, un banco de datos en los cielos, hay un banco de datos donde están todos los contactos que tú necesitas para los que estás necesitando, para tu visión, para tu sueño. Hay un lugar en el cielo que son todas las conexiones divinas, ahí están todas. Yo se las voy a probar ahora en momentos con la Biblia. Es el mayor banco de datos del universo. Ahí están las personas, están los recursos que tú necesitas contactar. Todo está allí. Dios conoce todo. Es como una inmensa red social. Dios oye a todos. Dios oye a la niña de seis años que ruega a un Dios que no conoce todavía que su papá no se meta en la cama, en su cama esta noche y le haga daño. Dios escucha a una muchacha de catorce años que la hacen prostituir y reza porque no sabe ni orar. Un padre nuestro que recuerda de su niñez porque tiene que otra vez darle su cuerpo a un hombre a cambio de un dinero que ni siquiera recibirá ella. Ella hace un ruego. Ni siquiera sabe a quién está orando pero dice si hay un Dios. Dios escucha al borracho que llega tropezando a su casa y en medio de la borrachera clama a Dios mío, ayúdame. No son las oraciones de alguien que intercede, que sabe cómo orar, que pone música de fondo para entrar en clima. Es la oración de un drogadicto que antes de dormirse, motivado por las sustancias químicas que acaba de consumir o inyectarse en las venas, hace un último ruego antes de dormirse y dice, Señor, Dios, si acaso existe, ten misericordia de mí. El tema es que ¿dónde van esas oraciones? ¿Dónde quedan? ¿Con quién contactan? ¿A quién Dios envía si alguien no está orando en ese momento por esa gente necesitada? Si alguien no está clamando, Señor, ayuda a los drogadictos, bendiza a los que ahora están borrachos, dales luz, Señor, oro por los matrimonios que en este momento se están disolviendo, por las niñas y niños que están siendo abusados, vendidos en el mercado de trata de blancas. Si ahí no hay nadie que esté orando, esas oraciones quedan en un sitio, pero no hay nadie que entre con el password y reclame esa conexión y se conecte con esa necesidad. Por eso el Señor dice, ¿a quién enviaré? Si nosotros no nos conectamos en oración, puede que la necesidad esté allí. Nosotros podemos ver un periódico y enterarnos que se están muriendo de hambre en Angola, pero no nos conectamos. Decimos, uy, hay que orar de vez en cuando. Antes de decir amén me voy a acordar si me acuerdo de esta gente. Pero la carga no viene por leer un periódico. El periódico solo te puede informar. La carga viene cuando hay una conexión espiritual y el password se llama oración. Y por eso cuando una iglesia ora, cuando una iglesia se levanta a la madrugada como lo hace nuestra iglesia, no son muchos. En los lunes a veces son unas veintenas, a veces hay treinta, a veces hay quince, a veces hay diez. Y yo digo, Señor, mientras que haya por lo menos una docena de gente clamando, orando, vamos a estar conectados con la necesidad. Cuando la oración deja de estar y las oraciones son solo egoístas, Señor, bendíceme, dame, dame favor, dame los pasos, papeles, que mi mamá pueda venir a casa, que me pueda comprar el auto, que termine de pagar la hipoteca, cuando las oraciones solo son egoístas y solo tienen un curso y no conectan con nada, entonces esa iglesia está condenada a morir porque tarde o temprano es como el mar muerto, es un mar que no tiene brazos, es algo que no termina en ningún río y entonces puede flotar como en el mar muerto que es un excelente spa, pero nada puede vivir ahí. El mar muerto nada vive, no hay, no hay, es algo que no tiene nada, no tiene peces, no tiene vida marina, no tiene nada y uno puede flotar y dice, ¿qué paz que hay acá? Como tanta gente que va a la iglesia y dice, voy, porque hay una paz, pero solo flota, es un mar o es un río que no abastece, que no da vida, que no hay vida, que no hay salud, que no sacia la sed de nadie, que no sirve ni siquiera para peces, aunque tuviese sal, no sirve ni siquiera para que haya vida marina porque no conecta con nada y el propósito de una iglesia siempre es la vida, el propósito de iglesia es conectarnos con la necesidad, con la gente, con las almas perdidas, ese es el mensaje de la cruz, Cristo vino a morir en la cruz por los perdidos, para que la gente tenga vida eterna y no condenación eterna, como un día le dije a los padres, lo único eterno que tú vas a tener algún día entre los brazos es un hijo, porque desde que nace debes saber que esa persona ha de vivir eternamente en el cielo o en el infierno, pero en algún lado ha de vivir y tú eres responsable primeramente por tu familia y luego con quienes te cruzas, porque si no les hablas de la cruz, eventualmente se irán al infierno y estarán toda la eternidad maldiciéndote porque te conectaron contigo y te callaste la boca y hay dos ejemplos rápidos que quiero compartirte que están en las escrituras para los que creen que esto es ciencia ficción o algo que se me ocurrió, uno es el caso de Pedro y Cornelio, Hechos 10 es el ejemplo máximo de la red social del cielo, Hechos 10 habla literalmente de lo que es una conexión a millas de distancia, dos personas que viven dos espectros diferentes, uno es pescador, el otro es un soldado italiano, uno es judío, el otro es gentil, dos extraños pero conocidos por el Espíritu de Dios, ambos están acumulando oraciones, ninguno sabe que ha de conocer al otro en los próximos minutos, no se conocen y Hechos 10 dice, Hechos 10, 1 que había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana que oraba a Dios continuamente, yo supongo que oraba a lo tano, a lo italiano, más señor te pido que me bendiga señor, es que somos gentiles, no puede ser que el evangelio sea nomás que para los judíos, veniste para los gentiles, veniste o por ahí era más tipo el padrino, te pido Dios que nos bendiga, más bendice a mi comía, a mi comía porque allí no va a aparecer un accidente y oraba el italiano y dice y sus oraciones y sus limosnas, sus ofrendas subieron como un memorial delante de Dios, fíjense que acumuló oraciones el hombre y entonces le dijo Dios envía pues hombres a Jope él vio una visión de un ángel que entraba donde él estaba y le dijo Cornelio más que paz le dijo Cornelio envía hombres a Jope era un hombre poderoso el italiano no sé si ustedes conocen cómo es la cultura italiana el italiano no grita mucho excepto cuando está en familia pero no está gritando porque está enojado sino porque está feliz ¿Dónde están los ravioli? ¡Eh! que acá estamos con el amigo trate un vinito tinto ese es el italiano pero el italiano cuando da una orden no grita pero tiene una autoridad para hablar que te hace temblar decir o lo hago o soy hombre muerto yo he tenido jefe italiano que me dice Dante ¿es por qué chicoaste tarde? ¿Qué chico? no, 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 no lo juro, lo juro voy a tránsito ¿no? y como Dios lo conoce a este le dice envía hombres a Jope entonces piensa que el italiano este dijo voy a orar para pedir una confirmación le dijo ¡eh! ¡Chulepe! ¡Eh, Robert! Vení hay que hacerle caso al ángel le dijo ve mándate a Simón el que se llama Pedro y le da dirección todo otra que la información del Facebook le dice se hospeda en la casa del Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar hasta GPS le da y te dirá lo que debes hacer y usted dice y así nomás Dios le dice ¿querés que el evangelio sea llevado a los gentiles a los tanos a los italianos? bueno yo te voy a mandar un predicador de los míos un judío mándalo a buscar ¿y qué hace Dios mientras? pone el sentir en Pedro de orar Pedro sube a la azotea a orar en el otro lado de la ciudad se pone a orar a clamar y dice el versículo 9 del capítulo 10 al día siguiente Pedro sube a la azotea a orar más adelante dice y le sobrevino un éxtasis ve un cielo abierto ve un lienzo con muchos animales ve una visión en la visión había cuadrupedos terrestres reptiles aves del cielo y Dios le dice come y él dice nunca señor yo no como comida inmunda y Dios le dice no llames inmundo a lo que yo santifique le estaba diciendo mira que te va a venir a ver un tano no se te ocurra llamarlo inmundo porque el evangelio que yo mi evangelio yo morí en la cruz no solo para los judíos sino que también esto va a ser extendido a los gentiles quiero que comience un avivamiento también con ellos así que mientras que Pedro meditaba sobre la visión le dijo el espíritu mira te están buscando tres hombres en la puerta los tres que mandó el tano levántate pues mi biblia dice eso los tres que mandó el tano levántate pues y desciende y vete con ellos sin dudar porque yo los he enviado o sea la conexión con los gentiles todavía no se había no se había no se había logrado recién ahora se iba a conectar el avivamiento lo que Dios estaba haciendo con los judíos con los gentiles ¿cómo lo hizo Dios? con dos personas que están orando uno en la azotea y el otro a lo mejor está orando en su escritorio las oraciones de los dos convergen en un sitio en una copa como dice la Biblia de Oro y en ese los dos están usando el password correcto los dos tienen la misma el mismo banda de ancha ¿cómo se dice? banda es ancha muy bien porque se me traba con el inglés que estoy aprendiendo los dos se conectan con el mismo password y hacen contacto en el cielo y Dios contacta a uno y Dios contacta al otro y los junta y algo se produce usted dice pero realmente es así sí porque las oraciones siempre van a un lugar nunca las oraciones tienen caducidad nunca vencen yo oro y bendigo a mis hijos y digo señor aunque son chiquititos yo te pido que los conectes correctamente que los conectes con la gente correcta con los amigos correctos con las amistades correctas que con su cónyuge correcto yo ya estoy orando por mi yerno ya estoy orando por él mi hija tiene dos años y yo estoy orando por mi yerno señor bendice al mastodonte ese donde quiera que lo tengas tócalo para que sea un hombre de Dios para que cuida mi niña para que yo ya estoy y esas oraciones pero servirán de algo faltando tanto tiempo si Moisés pudo decir muéstrame tu gloria y después de miles de años Dios le respondió como Dios no va a poder responder mi oración dentro de 20 años dentro de 25 años cuando ella me diga este es el muchacho papi del que tanto te hablé y él aparezca y tenga como yo lo soñé la cara de Brad Pitt el ministerio de Billy Graham y diga estoy predicando estoy predicando en las naciones soy multimillonario y siempre quise donar parte de mi dinero a mi suegro y yo digo señor yo oré por eso yo clamé hace muchos años están conmigo si o no Ananías y Saulo otro ejemplo un joven llamado Saulo observa como está de pie mientras que apedrean al primer mártir de la iglesia Esteban y le agarra un odio a Saulo contra esa secta peligrosa seguidores de Jesucristo en lugar de compadecerse de que Esteban perdona a sus victimarios entre piedra y piedra él le agarra un odio y dice voy a matar a los cristianos a erradicarlos sobre la faz de la tierra y se convierte en Terminator el exterminador de los judíos él aparecía y decía tú eres la enfermedad yo soy el remedio era el exterminador el ángel de la muerte el primer Hitler de la historia el que iba a eliminar a los judíos de la faz de la tierra a los seguidores de ese Jesucristo esencialmente Saulo de Tarso es el perseguidor el ángel de la muerte dice la Biblia él respiraba amenazas y muerte Hechos 9.1 él perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla y un día le pide al sumo sacerdote ir a Damasco 240 kilómetros desde Jerusalén porque ahí quiere matar a los cristianos que encuentre y en algún punto del camino de Jerusalén a Damasco Cristo Jesús le sale al encuentro cae derribado a tierra le dice Saulo ¿por qué me persigues? Saulo queda ciego de inmediato de pronto sus cavidades oculares quedan como las estatuas romanas como si tuvieran dos puñados de arena metida en sus cavidades oculares dos costras le quedan aquí y queda ciego pregunta ¿quién eres? yo soy el que tú persigues le habla dos, tres palabras es una revelación pero él queda ciego una luz brillante lo deja ciego sus guardias quienes lo acompañan lo llevan a Saulo que queda temblando y Saulo se pone a orar el password de la oración y allí el perseguidor el terror el ángel de la muerte que ahora no sabe ni quién es solo sabe que a quien perseguía le acaba de hablar está de repente amacándose contra una pared comenzando a orar ora un Dios que todavía no conoce bien pero sabe que es un Dios poderoso que pudo derribarlo y dejarlo ciego nadie nadie pudo haber hecho eso con él ni el César tiene el poder para hacer lo que ese Dios le hizo a él y empieza a orar sin sentido ora digo sin sentido porque es la oración de la niña que no quiere ser violada es la oración del drogadicto que no sabe si le está orando a Dios a la Virgen no entiende bien pero dice si hay alguien más allá ayúdame no es la oración de un teólogo no todavía este hombre va a predicar en pocos días desde las colinas de Atenas este hombre va a fundamentar la iglesia a través de los siglos va a ser uno de los primeros teólogos el escritor de la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento pero no lo sabe él solamente empieza con el password a ingresar a la red social vean como la oración de Saulo empieza a subir empieza a subir y empieza a subir alguien tiene que conectar esa oración alguien tiene que estar usando el mismo password la misma banda ancha en el mismo momento y hay alguien que está orando llamado Ananías y Dios le habla a Ananías y le dice levántate y otra vez lo mismo que pasó con Cornelio le da los datos exactos oigan los que dicen yo no sé si lo que estoy haciendo es de Dios tengo duda fíjense que cuando Dios habla es directo puntual específico ahí está tu rubia 90 60 380 oh no tantas caderas señor te la achisco un poco levántate y ve a la calle que se llama derecha busca Judas aún busca en casa de Judas perdón a uno que se llama Saulo de Tarso porque aquí él está orando están oyendo si o no no es fascinante lo que estoy contando si o no y bueno yo estoy disfrutando y y ha visto en visión a un varón llamado Ananías o sea te vio Saulo vio un varón y ese varón eras tú que linda tarea para Ananías Ananías le recuerda a Dios quien es Saulo por si el señor se olvidó le dice señor tú sabes cuántos males ha hecho este hombre a Jerusalén y aún todavía tiene autoridad para prender los que invocan a tu nombre me estás maldando la boca del lobo y el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este Saulo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes este tipo tiene preparación este tipo tiene aparte tiene pasión mata a la gente y la sale a matar de verdad tiene pasión tengo que enfocarlo nomás tengo que enfocar ponerlo en el canal correcto pero me encanta la pasión que tiene el tipo vaya que es apasionado pero no me diga que este es un instrumento escogido dice Ananías si como no el día que las tortugas huelen no puedes decirme que este sea un instrumento escogido y el señor dice si es un instrumento escogido cuando se inició la conexión va Ananías se lo encuentra Saulo allí le dice hermano Saulo hermano Saulo le dice que es como decirle don Sataná porque Saulo no es que le dijo Pablo hermano Saulo el señor Jesús porque uno dice y si no le mostró nada al otro ¿no? porque yo sé que muchos aquí van a decir sí, 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 sí Dios ya le mostró al gerente del banco que me tiene que dar el préstamo y después cuando estás ahí señor gerente no le parece mi cara conocida y uno empieza a dudar hermano Saulo el señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado Pablo después Saulo que ahora se va a transformar en Pablo engendrará la genealogía de teólogos fundamentará la doctrina de la iglesia en todo el mundo mi pregunta es ¿con quién Dios te estará queriendo conectar y no te estás conectando y te estás perdiendo una conexión divina a causa de que desconoces el password de la oración o en su defecto a causa de que vas a orar solo por lo que necesitas y no estás yendo a ese banco de datos maravilloso hay gente que tiene los recursos que estás necesitando hay gente que tiene la solución hay alguien que ya lo vio cuando oras a lo mejor esa conexión no va a ser un amigo o alguien que conoces no se conocía Cornelio con Pedro no se conocía Saulo con Ananías cuando empiezas a orar posiblemente la conexión no sea con alguien que conoces de hecho el copero que conoció a José en la cárcel se olvidó de él por dos años el copero se puede olvidar pero la oración de José queda registrada en el libro de memorias y así como mi hija se casará con un braz pitungido porque yo estoy orando ahora José ora en la cárcel y cuando el copero le da la espalda él dice no te olvides pero no se queda con eso clama a Dios y conecta y cuando la crisis viene sobre la tierra cuando la crisis llega allí entonces ahí es cuando el copero se acuerda y lo contacta José con el faraón pero hay conexiones que son solo para un momento una vez se cree que uno se conecta y es para toda la vida y ya se quiere llevar a Lot a vivir con él no te lleves a Lot déjalo yo tenía esa costumbre pensaba que Dios la gente que me daba era para disipularla para que vivan conmigo mueran conmigo y algún día me cambien los pampers pero los pañales y yo dije no no voy a renegar con gente que a lo mejor fue para un momento específico para ese momento te conectó y sirvió para que subas a otro nivel hay gente que te va a acompañar el nuevo nivel y hay gente que no te va a poder acompañar a ese nuevo nivel muchos van a intentar detener esas conexiones ustedes se acuerdan cuando el ciego clamaba a Jesús y la gente lo hacía callar pero él sabía que Jesús era la conexión para su sanidad y su persistencia creó la relación hizo el contacto cállate le dijeron al ciego pero él sabía que de esa conexión dependía un nuevo nivel esta palabra va para alguien el Señor me ha dicho que te diga que Él ha abierto la ventana de los cielos que hay conexiones esperando que las tomes en oración y aunque te hayan dicho no vas a poder el Señor dice yo te abrí ese camino yo te abrí una banda ancha ¿cuántos lo creen que alguien me diga amén aleluya termino con esto tú tienes que buscar esa conexión la mujer que tocó el borde del manto para sanar su flujo de sangre su azote ella fue la que buscó a un Jesús que aparentemente estaba indiferente hacia su necesidad las coberturas no se ofrecen las coberturas se piden yo nunca ofrezco cobertura a nadie nunca le digo ¿querés que yo sea tu pastor? ¿no querés que te dé cobertura espiritual? ¿no querés que te aconseje? nunca ofrezco consejos si no me los piden y nunca doy cobertura si no la necesitan van a pasar los años y algunos me habrán tenido como su pastor otros me habrán tenido como alguien más pero yo sabré que nunca pude haber hecho yo algo más de lo que hice nadie puede ofrecer coberturas las coberturas espirituales se piden las bendiciones se piden tú eres el que dices yo necesito y no voy a descansar voy a ser persistente voy a ser como la nuera de perdón yo lo tengo como Noemí que fue la conexión entre Ruth y vos que Ruth la siguió la nuera de Noemí le dijo respondió Ruth no me ruees que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú vayas iré yo y donde quiera que vivieras viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios hay gente acá que tiene que asirse de la unción de alguien que respeta de alguien que ama de un mentor de alguien decir yo me voy a aprender de aquí y voy a aprender todo lo que pueda voy a beber voy a absorber porque es mi tiempo para crecer para que Dios me lleve a un nuevo nivel lleven esto a los líderes jóvenes tomen a sus líderes de jóvenes no tienen que ser grandes predicadores multitudinarios para que los admiren pero dicen señor tú les has dado un lugar de privilegio quiero aprender quiero estar en sujeción quiero aprender quiero beber quiero conectarme y que nada impida esa conexión con mi banda ancha algunos no la valoran hasta que pasa algunos están con el password se conectan llega la conexión y no se dan cuenta que era una conexión que tenían que cuidar que valorar pero como les pareció insignificante se acuerdan la mujer que trabajaba en la casa de Namán el general del ejército de Siria insignificante hacía la limpieza les tenía que limpiar los trapos fregar la mugre ajena ustedes se piensan que Namán dijo alguna vez oh mi conexión divina es esa mujer los generales como Namán no miran a la servidumbre posiblemente ni la miran a los ojos posiblemente ni le digan buen día ni buenas tardes es la esclava que hace sus cosas y un día esta esclava pudiendo haber tenido dolor y odio hacia quien la esclavizó la que no aquel que no le paga aquel que abusa de ella en el sentido físico de hacerla trabajar sin pagarle un peso un día se acerca la esposa del señor y le dice mire yo me atrevo a decirle que si usted le ruega al señor a su esposo que vaya a ver al profeta que está en Samaria él puede sanarlo de su lepra quien conectó la sanidad de Namán con el profeta quien lo conectó al sirio con el profeta una mujer que parecía insignificante nunca subestimes al que hoy toca el arpa o quien toca la guitarrita por allá porque puede ser tu rey mañana nunca subestimes a quien toca la flauta y cuida ovejitas porque mañana puede estar manejando los destinos de Israel no sabes lo que puede hacer Dios con gente insignificante abre los ojos cuando te hablo de conexiones no te estoy hablando de grandes empresarios uy voy a ver si me llama Bill Gay voy a estar atento avísame si llaman de la Casa Blanca vieja a veces parece ser una conexión insignificante alguien que tú no le das valor Dios a veces puede usar a alguien opuesto a ti que no tiene ni la menor idea ni de lo que estás predicando pero recibió una palabra ven Cornelio Pedro ve con Cornelio Ananías háblale a Saulo Felipe sube al carro del etíope hay órdenes divinas que se dan en el ámbito espiritual y tú tienes que conectar aleluya hay alguien que tiene el dinero que tú necesitas para no perder esa casa hay alguien que tiene el dinero que tú necesitas para no perder esa casa y tú dices Señor envíame el dinero Dios dice ora conéctate y yo ya le he hablado pero si tú no oras tú no accedes donde esa persona sí ya está accediendo y la contactaré con otra persona que sí tiene el password hay alguien que tiene la solución hay alguien que ya preparó hay una persona que es la persona que compartirá el resto de tu vida será la madre o el padre de tus hijos ya está en alguna parte y dónde está porque la busqué en internet y no la encuentro no está en internet está más arriba en un nivel cuando tú oras donde Dios te la va a mostrar Liliana oraba y decía Señor sea quien sea el que va a ser el esposo de mi vida cuídalo protégelo no dejes que ninguna loquita lo case y muchas veces faltando horas para que yo me casara algo lo detenía era como que los ángeles me impedían que me casara faltando minutos para equivocarme había algo que me lo impedía y yo decía wow yo ni siquiera oro y Dios me protege decía el desgraciado y no era que Dios me protegía porque lloraba sino porque había una persona amontonando oraciones donde quiera que esté no lo conozco bendícelo cúbrelo tócalo yo sé que es tu siervo bendícelo cúbrelo tócalo y el Señor me protegía me he salvado de accidente me he salvado de casarme con la persona equivocada de las cosas que me he salvado y ella decía cúbrelo cúbrelo tócalo y un día Dios me toca y empiezo a aclamar y pido perdón y me conecto y digo Señor ¿dónde está? ¿dónde está la mujer? ¿dónde está la mujer que está orando por mí? y se produce la conexión ahí estaba la mujer que había orado cuando me vio dijo ¿era esto nomás? le dije sí lo siento si no oraste más pero Dios me dijo que yo voy a ser el hombre de tu vida así fue la primera vez que la vi en la vida ella tenía novio y dijo yo estoy de novia y me mostró ahí el circunciso le dije no importa de parte de Dios oh yo era una nanías yo era Pedro predicándole al Cornelio o Felipe al etíope Dios me ha dicho que te diga muchacha es conmigo con quien te vas a casar y ella me dijo pero que desubicado palabra de Jehová la conexión está ¿cuántos quieren una conexión divina? díganme amén aleluya